Vamos a darle la bienvenida a Fernando Peña, director del Observatorio de Políticas Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a Edwin Kroes, también economista e investigador del observatorio. Estamos pendientes de recibir también a la licenciada Marisa Ruiz, también economista investigadora que está en camino para formar parte de esta entrevista. Bueno, los hemos invitado porque resulta que el pacto eléctrico revivió después de 15 meses ocultos y duró apenas unas horas. Así como desorpresivamente convocaron a la firma con un día de intermedio nada más, al otro día la anularon. El pacto eléctrico parece que fue un pacto mal parido, o sea que un aborto del pacto eléctrico. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que hay en el fondo? Ustedes tienen que saber. Ya es crónica de una muerte anunciada. Porque ustedes han sido parte de las negociaciones del pacto eléctrico. Desde el pacto, desde el pacto, no, nosotros nunca nos retiramos, nunca nos retiramos. Lo que nosotros hicimos fue exigir que se cumpliera con las reglas de juego, con la norma que se estableció para hacer el pacto. Y decir que no íbamos a firmar. Ustedes eran parte del llamado sector social. Sí. Lo coordinaban. Ustedes eran que coordinaban. ¿Quién integraba en el sector social? El sector social estaba integrado por más de 30 organizaciones. Me gusta siempre mencionar la primera y más importante de todas, que se olvida en todos los grupos tripartitos. La Fundación de Protección a los Consumidores. Fundecón. Y de ese sector, del sector social, ¿cuántos están firmando el pacto? No, lo primero es que nadie ha firmado pacto. Bueno, pero que estaban dispuestos a firmarlo. ¿Cuántos? Nosotros no sabemos excepto INTEC. INTEC. INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, si estaba dispuesto a firmarlo. Claro, y es explicable, ¿no? Porque es parte incluso del equipo de coordinación del Consejo Económico y Social. Pero mira, Juan Bolívar y Adalberto, más de un año que no se reunía ningún órgano del pacto. La última reunión de la Comisión Ejecutiva del SES fue el pasado jueves. ¿El jueves de la semana pasada? Sí. Y ahí en esa reunión no sabía nadie que se iba a convocar a la firma del pacto. ¿El jueves pasado todavía no? No. No hay ningún documento que haya sido el producto de los trabajos de la plenaria, del Comité Técnico de Apoyo, que era quien debía incluso refinar el pacto para entregarlo a la Comisión Ejecutiva y volver a la plenaria, donde se terminaría para llegar a la presidencia. Eso no se hizo. Hubo muchas maniobras durante casi un año previo y tampoco funcionaron. Y no se había jamás hablado de pacto ni tomado ninguna iniciativa. Y de repente vienen con un documento, de hecho apócrifo, porque ¿de dónde salió? O sea, ¿quién lo había validado y quién lo produjo? Y ese documento que se dio a conocer... Ese documento sí lo habían validado. Ese fue el que anunciaron en noviembre del año antepasado que se iba a firmar en diciembre. No, Juan Bolívar. Y ese documento... ¿No es el mismo? No. Es un documento nuevo. ¿Nuevo? Sí. O sea, que le iban a pasar por debajo de la mesa un documento diferente para que lo firmaran. Y yo creo que fue alguien del mismo gobierno, yo hasta me imagino quién fue, de las personas que leen con cuidado los documentos, porque este documento tiene fallas espantosas, tiene un lenguaje que no es apropiado, porque, por ejemplo, dice, es decir, nosotros habíamos acordado un lenguaje tipo, pactamos tal cosa, pactamos tal cosa. Y este documento comienza en este documento, presentamos un conjunto de propuestas con puntos de partida para un diálogo y concertación. En segundo lugar, tiene unas fechas muy equivocadas, porque plantea un plan, desarrollar un plan, diseñar un plan integral de desarrollo del sector eléctrico 2015-2030. ¿Y estamos en el 18? No. Estamos en el 19. 19. Y hay una serie de repeticiones. Es decir, alguien del mismo gobierno leyó esto y le dijo a la presidencia, por favor, esto no se puede presentar ni firmar así. Vino entonces la rueda de prensa a las 11 de la mañana del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, y parece que eso colmó el asunto. Pero que eso no es ninguna sorpresa, el PRM se había retirado de ese pacto. Hace tiempo. Entonces estaban esperando que se retiró, pero que ahora le iba a firmar un pacto que ellos no conocían. Era preferible para el gobierno, el costo político era menor. Aducir que fue por el, bueno, no han aducido nada, que la gente supusiera que fuera por la negativa del PRM. Bueno, unos empresarios sí le echaron la culpa a la oposición. Pero era peor que dijeran que fue un documento inservible. ¿Usted está seguro que ese es el documento que iban a presentar? Sí, sí, ellos lo entregaron. ¿Ah, que ellos lo entregaron? Sí, pero lo entregaron 24 horas antes y lo enviaron por correo electrónico. Pero nosotros somos parte del CTA, del Comité Técnico de Apoyo, que tiene la responsabilidad de refrendar los consensos y entonces presentarlo a la plenaria. O sea que no es solo partido de oposición. No, pero además... El sector social casi totalmente... Juan Bolívar, Juan Bolívar, déjame decirte una cosa. 10 partidos políticos en el Congreso que están convocados por el decreto que constituyó y estableció la discusión del Pacto Eléctrico. Pregúntale al CES y a los registros de participantes cuántos partidos fueron consistentes y permanentes en las discusiones del Pacto Eléctrico a lo largo de todo el proceso. Un partido. ¿Cuál fue ese? El PLD. Ah, el de gobierno. Entonces, óyeme, todo este proceso de más de 3 años, 4 años, cuando tú ves los documentos y nosotros tenemos todos los documentos porque estamos en este proceso como actores... Bueno, ustedes han venido aquí a este programa como 4 o 5 veces o más a lo largo del proceso de discusión del Pacto Eléctrico. La primera propuesta que se depositó en el CES de Pacto Eléctrico, la depositó el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma, cuando todavía no estaba convocado oficialmente el decreto. Cuando se había hablado que habían 3 pactos que debían acordarse al amparo de la 1-12. Óyeme, esos 10 partidos convocados por decreto, tú tienes la seguridad de que el partido participante en eso de manera sistemática y consistente fue el PLD. Y después de 3 años de trabajo en mesas, en preplenaria, resulta que el presidente de la República está esperando el consenso con los partidos. ¿Con cuáles partidos? Señor presidente, usted convocó por decreto a 10, asistió uno y usted me va a decir que está esperando la consensuar con los partidos que no asistieron al pacto. Bueno, pero el PRM asistió, lo único que se retiró. Asistieron algunas y se retiraron. Y se retiraron. Y ellos aducieron que no había transparencia en el proceso. Ellos tenían una serie de reclamos que coincidían con algunos de los que ustedes hacen. Y entonces, durante todo el proceso de discusión. Prácticamente todos. Coincidían en casi todos. En prácticamente todos. Pero ustedes no se retiraron. No. Y aquí ustedes atribuyen que después de esta larga pausa, porque hubo una larga pausa Sí, claro que sí. De 15 meses. Se retome el caso, se anuncia que se va a aprobar y que pase ahora esto, que se recurra. Tres cosas pueden influir en eso. Y las hemos valorado. Hipótesis, verdad, tenemos nosotros. Número uno, aquí hay una situación muy especial con las cosas que el presidente de la república deba decir o va a decir el día 27 de febrero. Y están asociadas de manera muy especial al tema de la electricidad. Por la situación que tiene, en caso particular, el proceso de Odebrecht, con una presión con el arbitraje internacional, las dificultades para tener todos los recursos que necesita por cuenta propia de acción, y la urgencia que tienen, que ya lo anunciaron, de crear las condiciones para pasar a Punta Catalina, en parte de su propiedad, al sector privado. Y el sector privado no puede echarse la carga de un proyecto que ni siquiera es auditado, que no se sabe cuánto cuesta o en qué va a terminar, y con las implicaciones que tiene. Dos, porque en el proceso el gobierno había estado haciendo cosas. La semana anterior, la semana anterior, hace, sí, 10 días, más o menos, aquí el presidente de la república dio un poder especial. Le dio un poder especial a Rubén Jiménez Bichara. Igualito que el que se dio cuando la planta secreta en Baní. Que lo desmontaron rápidamente después de nuestra denuncia al interior del pacto, porque el gobierno estaba haciendo cosas como esa. Era para otra planta. Para otra planta, sí, ahí mismo. El que se denunció, ustedes fueron los que lo denunciaron. Sí, así fue. Y lo denunciaron ahí en el Consejo Económico y Social. En el Consejo, ahí fue la rueda de prensa. Y en varios programas de televisión. Sí, ustedes creo que aquí vinieron también. Aquí también. Y ese poder que le han dado a Bichara para manejar el tema de la energía alternativa, del gas y algunos contratos, como en particular el contrato de la Coyentri, que el propio Bichara había dicho públicamente que no debía tener 25 años, sino 100. ¿100? Sí, sí, eso está grabado. Yo estoy diciendo cosas que además ocurrieron, porque a veces la memoria como que pierde cuestiones, ¿no? Ese elemento es parte de lo que el gobierno intenta hacer para afrontar supuestamente el tema eléctrico. Y ahora quería, para encubrir el efecto de ese poder que le da Bichara, que le permite hacer nuevos acuerdos secretos, porque sin licitaciones. E ilegales. E ilegales, porque el gobierno no está anulado. No, se le dieron uno nuevo ahora. Pero a lo mismo. Sí, a Bichara. No, para las conversiones a gas. Para las conversiones a gas. Y no solo de la región este, porque ya hay incluso un negocio adelantado que tiene que ver con la que... La Guarcila era la que estaba ahí en la... De la Cibuar, que está aquí en el río Sama. Sí. Que hay prácticamente, según se ha denunciado más de una vez en estos días, de 145 megavatios. ¿Cuál es la licitación? ¿Por dónde se han hecho las cosas? ¿Cuál es la transparencia? Aquí hay un gobierno que habla de transparencia. Entonces, lo que está detrás de eso es la urgencia que tiene el gobierno, y parece ser, que es el segundo elemento que se plantea, de que le quieren dar carne al discurso del presidente, que parece que con alguna diferencia... Que necesitaba algo para presentar en el sector eléctrico. Exactamente. Entonces, convocan el pacto de manera precipitada para la firma de algo que no estaba listo, que no concluyó, que se dejó en el limbo, que había muerto intrauterinamente todavía por la forma en que el gobierno manejó las cosas. Porque no fue que ahora hubo un aborto. No, no hubo un aborto. Fue que sacaron los restos, sacaron los restos que quedaban para evitar, parece, que se muriera la madre. Ya, ya, no sea tan gráfico. No, completando lo que Juan Bolívar planteaba al principio, que es cierto. No hubo un aborto. Y además, así la gente entiende, no es un aborto. Pero el aborto está prohibido. Ya se había, exacto, ya se había, sí, pero aquí abortan, aquí abortan conveniente. Había dentro de las discusiones que se produjeron. Los abortos son ilegales. Entonces, se logró algún consenso sobre algunos puntos del pacto que podrían haberse aplicado sin la necesidad de la firma. ¿Qué ha pasado? Te felicito porque hayas planteado eso. Han pasado desde... La primera... Nosotros normalmente no adjudicamos la autoría de la mayoría de las propuestas en el pacto porque fuimos desde el 2013 la primera organización que presentó propuesta de pacto. Consensuada con 30 organizaciones, más las centrales sindicales, que en el interín se nos han salido y se han ido... Verca, y las centrales sindicales no eran parte del sector social. No, 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 sector laboral. Ellos estaban como sector laboral. Ah, porque también había una parte, estaban separados. El CES tiene cuatro patas, no tiene tres, tiene cuatro. No, pero un momento, es decir, en la primera propuesta que nosotros hicimos... Fue conjunta. Fue conjunta con el sector laboral. Sí, sí. Y después se separaron. Se separaron porque el gobierno hizo una fuerza. Ellos se están dispuesto a firmar. El gobierno ha hecho una fuerza muy fuerte con la cúpula. Con la cúpula. Con la cúpula sindical. Por lo menos uno, y está en los medios de comunicación, en los periódicos, en los medios escritos, por lo menos uno. Incluso así lo titula un diario hoy. Un sindicalista ha dicho eso. Pero bien, ellos todos se pusieron de acuerdo en relación a una serie de temas. Pero vamos a ver los acuerdos. Hicimos otra cosa. Pero hubo empresarios, hubo sectores empresariales, creo que la Asociación de Herrera, que dijo que no firmaba el pacto. Sí, la Asociación de Herrera, la FAI. La federación de asociaciones industriales. Hace varios meses que no hemos vuelto a escuchar sus posiciones sobre... O sea, que ustedes no saben si han cambiado sus posiciones. No sabemos si le han doblado el pulso, porque ya el que era más vocal en eso era Antonio Tavera, ya no es presidente de la asociación. Y el que ahora es presidente es suplidor de materiales eléctricos. ¡Ah, caramba! No sabemos hasta qué punto... No conocemos la posición de ellos ahora. Ok. De todas formas... Pero retoma, retoma, retoma. El tema que habría que retomar, que es muy correcto, es el de si la mayoría o todas o algunas de las propuestas consensuadas se pudieron haber implementado de hecho. Bueno, eso, algunos empresarios que criticaron ayer, echaron la culpa a la oposición de que el pacto no se haya firmado. Uno le preguntaba, yo preguntaba esta mañana, y todas esas cosas positivas que ellos dicen, no se pueden implementar aunque no hayan firmado el pacto. Pero es que precisamente por eso... Esas cosas positivas que ellos dicen que tiene el pacto, ¿el gobierno necesita que la firme la oposición o lo puede implementar? Más allá que eso, no es que la pueda implementar, es que el gobierno por ley, por la ley de electricidad 125.01, está obligado a implementarla. Por ejemplo, la tarifa técnica. Por ejemplo, las licitaciones. Independientemente de que firme o no firme. Está obligado, es la ley. Entonces, tenemos que, yo no sé cómo, una persona que es casi también un académico de las leyes, es decir, el consultor jurídico de la presidencia. El poder es Flavio Darío Espinal. Flavio Darío Espinal refrenda que el presidente rubrique un decreto ilegal. Porque ese poder que le dio a Vichara, a Jiménez Vichara, está en contra de la ley, porque plantea dar contratos grado a grado, cuando la ley obliga, obliga, no sugiere, no plantea, no, no, obliga que todo contrato de compra y venta de electricidad en el mercado eléctrico dominicano sea por licitación. Lo que pasa es que ustedes son de los ilusos que creen que la ley aquí son para cumplirla. Correcto. Por eso que hemos dicho que el pacto podía ser de un solo punto, lo dijimos en este mismo programa. Porque se ha preparado a morir. Y lo dijimos a lo largo de todo el proceso de pacto, que se cumpla la ley. Pero además, el documento este que circuló el gobierno en el día de ayer es absolutamente, pero absolutamente negador de todo lo que se había conquistado. Por ejemplo, el pago de los apagones. Pero yo voy a tener que buscar los dos documentos para ver si es verdad lo que usted está diciendo. Pero, por ejemplo, ¿cuándo? Yo no puedo creer que lo que querían firmar ayer sea diferente a lo que se acordó en noviembre. Con un pacto que digan a firmar en noviembre del año antepasado. No, pero perdón, nunca se había hecho un documento completo. Se había estado trabajando y se interrumpió sin terminarlo. Pero en lo que se había consensuado, por ejemplo, hay cosas que son elementales. Juan Bolívar, la ley dice que aquí hay que pagar el 150% por los apagones. La ley. La ley. Ellos dicen ahora, ellos no te dicen no, pero te lo suspenden hasta que las EDES sean eficientes. Ajá. Y eso es para la calenda griega. Claro, eso. ¿A quién le está favoreciendo? Si tú te pones a estudiar y tú ves, antes de ayer en la mañana, aquí circularon informaciones, no se había hecho la convocatoria, pidiendo la urgencia de la firma del pacto. Algunos sectores empresariales. El presidente del CONNEC. Y él es el mismo que ayer también arremetió contra la oposición política. Exactamente. Él pidió eso. Horas después hacen la convocatoria. O sea que probablemente lo que hizo el presidente del CONNEC fue que le tiró una alfombra al gobierno para que... No, yo creo que había sido coordinado. Había sido coordinado. Por eso era una alfombra para que el gobierno convocara. Eso fue pactado. Lo hicieron de manera precipitada y se armó, mira, técnicamente, que la gente entienda, un tollo. Y el presidente no podía seguir con eso porque se le iba a dañar lo que quiere decir... Lo que yo no entiendo, no puedo concebir, es que un documento como que ustedes han presentado aquí, sea el documento oficial que se iba a firmar. Porque con esos errores tan elementales no es posible que un gobierno y un empresariado... Ustedes recuerdan los 10 puntos. A lo mejor ustedes no lo recuerdan. ¿Cuáles son los 10 puntos? Yo no los recuerdo. Oye, después de un proceso largo, después de un proceso difícil, porque fueron casi dos años en mesas de discusión para las preplenarias... Cuando nombraron a Antonio Isacón, de ministro de... Uno de las salidas, vamos a buscar salidas, porque es que tenemos cosas aprobadas, pero hay unos temas que no hay manera de que salgan. Preparen 10 puntos, todos los sectores, preparen una lista de los 10 puntos que para ustedes son... De vida o muerte, son innegociables. Bolívar, Juan Bolívar, yo te voy a mandar las matrices que preparamos en el observatorio, con todas las posiciones del sector social, el sector empresarial, el gobierno, el sector laboral, observaciones y conclusiones. Óyeme, tú coges esa matriz, 10 puntos, o de PP se conformó con 8, eran suficientes 8. Y mira, entonces tú coges esa matriz, digo yo, yo estoy haciendo el cotejo, lo que pasa es que ustedes convocan de inmediato, porque la prensa es muy eficiente en este país. Yo estoy haciendo el cotejo con esos 10 puntos que pareciera que fue lo último que llegó a la mesa de trabajo de toda la gente que estaba discutiendo en el pacto, para ver cómo eso se concilia con esto que está aquí. ¿Cómo están aquí tratados? Entonces, las cosas que están tratadas, negamos el pago por energía. Lo del alumbrado público. Negamos el 10% de los usuarios no regulados, negamos el 3% de los ayuntamientos. Venga acá, pero ¿cómo fue? Porque, espérese, mire, en esta matriz, el gobierno, los sectores empresariales, los laborales o el sector social, ha planteado que eso son las cuestiones innegociables en el pacto. Lo que usted mencionó, ¿no solo eran de ustedes los del sector? No, no, en muchas... También de los empresarios. Cuando vas a ver, cuando veas la matriz de propuesta de 10 puntos, te vas a dar cuenta que con... Bueno, no es que tenemos una cosa unificada, pero, oye, el tema se trata y hay posiciones del gobierno, de las empresas, que la matizan. La posición del sector social sobre veeduría ciudadana, por ejemplo. Fuera, totalmente. Si el pacto eléctrico no tiene un régimen de veeduría ciudadana y contraloría social, nosotros no firmamos eso, ¿por qué firmar carta en blanco? Nos sentamos, discutimos... La tarifa, la tarifa para el futuro. ¿Qué ustedes prevén que va a ocurrir ahora? ¿La suspensión es definitiva o es...? Te digo el nombre que yo le puse. Yo soy una pachotada. ¿Qué tú haces? ¿Cuáles son las conclusiones y el paso a seguir después de una pachotada? Pero más aún... ¿Cuál es el camino? ¿A dónde te conduce ese camino? Ahora, lo que viene. Esta propuesta, este documento, lo que quería era soltarle más las manos al funcionariado público y al gobierno para hacer lo que quiera. Eso es, en definitiva, donde eso concluye. Entonces, la situación que tenemos ahora es que habrá un uso del propio presidente de la República que deberá empezarlo en su propio discurso diciendo para dónde va, qué va a hacer, cómo va a manejar no solo el tema de Punta Catalina, el problema del déficit que hay en la sede, del conjunto de sugerencias concretas que se hicieron. En cada punto y la referencia que hace ese documento, había una cantidad de propuestas concretas porque incluso en medio del proceso, el sector laboral, el sector empresarial y el sector social se pusieron de acuerdo una serie de temas importantes incluyendo cómo manejar el tema de la tarifa, todo eso queda en el aire ahí para dejarle al gobierno las manos sueltas de hacer lo que quieran. ¿Qué va a pasar? Que el gobierno tendrá que seguir tomando sus medidas. El presidente, en medio del proceso, dio una autorización para lo de la planta secreta. El gobierno manejó por cuenta propia todo el sector mientras se discutía. Y finalmente ahora le pone la tapa al pomo asegurando qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Lo que dice el poder que le dieron a Jiménez Bichara. Ahora el presidente puede avanzar mucho, incluso en uno o dos años. A él no le queda tanto tiempo. Un año y... Y además no está ocupado en las elecciones. El presidente puede hacer cosas trascendentales en un año. Pero qué cosas puede poner en práctica, aun cuando no se firme el pacto. Si sabe que no va a entrar Punta Catalina. ¿Cómo que no va a entrar? Punta Catalina se está por encender ya en cualquier momento. Bueno, se entraba el pacto porque ahora en febrero... ¿Entraba el 15 de febrero la primera planta? Estamos desde el 2017 esperando el encendido de la planta. Sí, no, pero ya la última vez era, se dijo que era ya el 15 de febrero. El 15 de febrero. Hay una variable... Pero ya pasó el 15 de febrero. Hay una variable... Pero solo en 4 días. Hay una variable que la gente no está tomando en cuenta y es que Odebrecht, que tiene la llave de la planta y nadie más la tiene, le deben 708 millones de dólares por el arbitraje en Nueva York. Sí, el arbitraje. Le deben algo de eso. Pero ellos tienen un pacto con el gobierno, incluso ha habido, como se llama, un fondo de contingencia para en caso de que el fallo sea favorable a Odebrecht, el gobierno ya adelantó una parte de su cuarto. Ah, pero no todo. Pero adelantó... Odebrecht está en problemas financieros profundos con todas las compensaciones que ha hecho, ha tenido que hacer por todas las irregularidades y corrupciones en el continente. Odebrecht necesita estar con el cuchillo en la boca buscando dinero por todos los sitios que lo pueda ganar. Y está en condiciones de fortaleza para hacer esos desafíos. Bueno, ustedes vieron que el presidente de Odebrecht vino aquí, parqueó su avión en el aeropuerto, fue y se reunió con el presidente y obviamente le dijo al presidente no, no le vamos a encender la planta. ¿Quién dijo eso? Bueno, la he encendido. Tú dices que está ahí, que está ahí, que está ahí. Esa visita hace como tres meses ya. Correcto, el presidente se quería... Pero creo que nunca se hizo público, no se confirmó público. Pero muy concreto, pongamos que no es así. Mira lo concreto. Odebrecht debe encender la planta y el gobierno lo anunció. ¿Qué tiempo necesita esa planta de prueba y cómo entra? Nada más viendo el proceso de aquí hasta las elecciones. Si tú tomas que entran 50 megas y cerca de diciembre tú piensas en 200 megas más, la otra mitad de lo cuando entran, vamos a suponer que entró todo. ¿Qué implica eso? Que el gobierno para eso tiene que haber resuelto, no solo es el tema de Odebrecht. Gracias. Tiene que haber resuelto. El gobierno tiene más de un año ya de manera formal buscando accionistas privados. Mira cuál es la jugada ahora. Y probablemente eso tenga que ver con el discurso del presidente. Ahí hay una situación de sobrecosto, de sobrevaluaciones. Esa situación ha creado un problema que le imposibilita hacer negocio con el sector privado, que no puede cagar con la parte del robo. Bueno, hay tres o cuatro elementos que son negativos. Está el hecho de que la planta está edificada en un terreno privado. Ese que tú te señalas, otro factor importante. No se sabe cuáles son los costos. No hay una auditoría de eso. Hay más. Hay un arbitraje internacional pendiente de dulcidad. Todos esos elementos van en contra de que un inversor no seca su cuerpo en una cosa que tiene tantas incendios. No obstante eso. Pero el gobierno puede hacer otra cosa que incluso hay experiencia. Si te coge a Odebrecht, el hedón, el cosa, como le llamen, y te la divide en dos y te aísla la generación de energía y te deja el lío financiero de deuda y de cosas en otra empresa, te puedes negociar con el sector privado y probablemente eso sea parte de la voracidad de algunos para meterse en el negocio y a lo mejor producir energía. ¿Y tú sabes qué pasa? Que todo lo que se robó aquí alrededor de Punta Catarina, el sobrecosto, ¿tú sabes qué queda? Como carga para el Estado y para ti, para mí, para los ciudadanos de este país. Pero Fernando le llama voracidad a una oportunidad donde un empresario ve oportunidad de negocio, porque esa es la forma que hay que hacerlo. Así que con Punta Catarina no hay ninguna otra forma que sacar la parte limpia de ella, que son los activos que están, y sacar la parte sucia a resolverse como la sucia. ¿Y cuándo la van a sacar la sucia? Eso es un problema. Esa la van a enterrar. Es decir, yo estoy seguro que la empresa, sabiendo cómo funcionan este tipo de operaciones financieras de compras de empresas, Guggenheim, la empresa que ha contratado al Ministerio de Hacienda con una licitación que dice el Ministro de Hacienda que hizo en octubre del año pasado en secreto, no sabemos si fue un disfraz de grado a grado de nuevo, pero Guggenheim, eso es lo que le va a proponer al gobierno, le va a decir, señores, no es posible el paquete, por todas las razones que tú acabas de mencionar, que tú acabas de listar. Vamos a tener que sacar una empresa limpia, que es la que vamos a licitar, y todo lo otro lo vamos a dejar en una empresa sucia, mientras se resolverá el arbitraje, se resolverá si recuperamos algún dinero de procesos como de Brecht, lo que sea. Y los privados no cargan con el riesgo. Bueno, eso se va a resolver muy pronto, vamos a tener dudas. Bueno, tú sabes cuándo se va a saber si enciende la planta, la planta tiene que encender antes del 27, antes del discurso del presidente. Va a encenderse. Aunque sea para dar 50 megavatios nada más. Y parece que sí, que se va a ocurrir. Yo decía que el presidente lo que quiera hacer un show, anunciar el 27 de febrero físicamente, enciéndanme la planta, y la planta comienza y otra cámara ya en Punta Catalina con la planta. Aunque sea 50 megavatios. Vamos a ver si Odebrecht lo deja. Le dije que la llave la tienen los ingenieros de Odebrecht, nadie lo va. Van a darle un pedacito. De esa llave no han sacado copia. Por tanto, la convocatoria del pacto era, ya lo había dicho Jiménez Bichar, era para blindar a Punta Catalina. Pero ahora el pacto no solo blindaba a Punta Catalina, ahora blindaba el poder que le dieron a él para facilitar la nueva acumulación, para negociar secretamente nuevos pactos y nuevas generaciones. Vamos a esperar, ojalá que Bichara quisiera venir mañana, cuando él quiera, aquí a hacer sus réplicas y a aclarar muchas las dudas que nos quedan a propósito de su intervención. Muchísimas gracias, Edwin Cross, Fernando Peña y la profesora Maritza. Gracias por haber venido, Maritza Ruiz. Gracias por haber venido y siempre te den nuestras invitaciones. Gracias. Gracias.